Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias. Con Sohoyun explicando en varios programas de que antes de que fuera famoso, Juno siempre cuidaba de él, pese a su apretada agenda como miembro de TVXQ. Sonhoyun incluso acompañó a Juno cuando se enlistó en el ejército y envió una canción de café cuando Juno estaba grabando Meloholic, su primer drama desde haber terminado su servicio militar. El primer episodio de Confession Couple será emitido el 13 de octubre y BTS hace su esperado regreso con DNA. BTS por fin ha hecho su comeback tan esperado por sus fans, en el cual reveló su nuevo álbum Love Yourself Hair y también revelaron su nuevo video musical para su canción principal DNA, que es una pista pop que expresa la juventud y el amor puro. La canción tiene un tono pegadizo y un sonido de guitarra acústica. BTS realizará su primera presentación de este nuevo álbum BTS Comeback Show, el cual será emitido el 21 de septiembre a las 8.30pm hora coreana. Les dejo un fragmento del video a continuación. Y Suga de BTS dice que sus temas hablan de problemas sociales. El 18 de septiembre BTS habló sobre su nuevo álbum Love Yourself Hair en una conferencia de prensa. Los miembros hablaron sobre sus temas de su nuevo mini álbum en detalle. Suga habló sobre cómo su nuevo tema Rather Than Worry Go critica a la sociedad. Él dijo, la generación actual usa frases como YOLO y divertirse desperdiciando dinero, pero no creo que la gente piense el por qué usan esos términos. Suga explicó, tratamos de interpretar ese fenómeno a través de las perspectivas únicas de BTS. Creo que sería un tema divertido si la gente escucha y piensa de nuevo. Agregó, no es un álbum de BTS si no hay una canción que critique la sociedad. J-Hope también presentó a Mic Drop. Él dijo, es la canción de Hip Hop que tiene un fuerte sonido de batería como base y mucho swag. Si me atrevo a decirlo yo mismo, es un tema a través del cual se puede sentir el tremendo swag de BTS. Durante la conferencia, también le preguntaron sobre su amistad y la reciente colaboración con The Chainsmokers. Rap Monster reveló, nos convertimos en amigos de Chainsmokers cuando nos conocimos en la sala de espera de los Billboard Music Awards. Después de que nos invitaron, nos mantuvimos en contacto y hablamos de trabajar juntos. Él continuó, hicimos una aparición sorpresa durante el concierto de The Chainsmokers el 12 de septiembre. Yo creo que vamos a trabajar juntos de muchas maneras en el futuro, así que por favor manténganse al pendiente. Pero los chicos de BTS también hablaron sobre la difícil coreografía DNA. Rap Monster habló sobre esto al decir, me pregunto cuándo terminamos de aprender el baile. Aún sigo aprendiendo los movimientos de DNA. La coreografía es increíble, es realmente difícil pero es un honor bailarla. De acuerdo con Jin, su coreógrafo, Sonseung Deok pasó 10 noches sin dormir para crear la coreografía. Los miembros estuvieron de acuerdo que es incluso más difícil que Blood Sweet and Tears. Y que es la coreografía más difícil que han hecho hasta el momento. Vi sorreír a todos cuando añadió, nosotros aprendimos la difícil coreografía después de practicar por más de 4 horas. Pero J-Hope la terminó en 10 minutos. Y BTS es el número 1 en la tabla de tendencias de YouTube con DNA. BTS está dominando rápidamente con su nuevo tema titulado DNA. Solo han pasado pocas horas desde que se lanzó el nuevo video de BTS. Pero el clip ya ha conseguido millones de visitas e incluso se convirtió en el número 1 de YouTube en el gráfico de tendencias. A este ritmo parece que este álbum será todo un éxito. ¡Felicitaciones a BTS por este éxito! Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like al video. Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán en la descripción del video. Y compartan el video con sus amigos. ¡Añiun! ¡Suscríbete al video!